Bebo y bebo y bebo a olvidarte Duermo y duermo y duermo a no pensar Duermo y duermo y duermo a olvidarte No quiero y luego y luego Vamos a pensar No quiero y luego y luego Para no pensar Ay, ay, ay 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 Lo veo y luego y luego No olvidarse Evo y luego y luego Para no pensar Ay, ay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.